Bueno, Sebastián Lítera. Aquí hay unas palabras de este encuentro, lo que quieras que quede grabado para la historia. Adelante. Bueno, uno está muy contento y emocionado por encontrar a gente después de tanto tiempo. Bueno, feliz. Agradecemos a vos, boludo, que pudiste que... No hace falta. Bueno, contento por recortar la historia y empezar a recordar que la historia no es. Gracias, Eva. Un beso. Gracias, Eva.